Muy buenas a todos y bienvenidos al Instagram TV de Luzlan. Hoy estoy aquí para compartir con vosotros una cosa curiosa, interesante, fuerte y emotiva que me ha pasado durante estos días. Digamos que otra vez he vuelto a desconfiar de lo que siento, de lo que percibo, de lo que intuyo y me han dado una torta de luz desde ahí arriba, alucinante, porque me han hecho ¡pum! Parece ser que sí. O la mayoría de las veces cuando estás percibiendo algo con esa fuerza, con esa intensidad, es por algo. Por lo menos escúchalo, ¿no? Bueno, os pongo en situación. No lo he contado antes porque quería cerciorarme 100% de que lo que había experimentado podría ser verdad y podría ser una realidad, ¿no? Que esto fuera de esta manera. A principios de cuarentena, tanto mi pareja como yo nos apuntamos a un voluntariado para llevar la comida a las personas que no pueden a sus casas. Fuimos juntos a llevarle la compra a una mujer mayor que vive sola en un apartamentito en mi pueblo. Entramos a la casa. Digamos que no es una casa en sí, sino que es un conjunto de casitas que tienen un patio en común y hay balconcitos, ¿no? Donde se puede oír a la gente o la gente sale directamente de la puerta al balcón y ve el patio. El caso es que era mi chico el que llevaba las bolsas, ¿no? Así que yo me quedé en el patio porque habíamos aparcado y demás a vigilar un poco pues todo, ¿no? El tránsito hasta la puerta de la mujer. Él llega a la puerta, yo estoy en el patio y puedo ver a la mujer que se asoma al balconcito, ¿no? Y empieza a hablar tanto con él como conmigo y a contarnos un poco pues cómo está viviendo esta experiencia desde su casa ya que está sola y está siendo pues bastante difícil, ¿no? Bueno, yo empiezo a escuchar a la mujer, ¿no? Empiezo a hablar con ella y de repente me viene un flus. No lo sé explicar de ninguna forma a día de hoy, no sé qué me vino. Bueno, y qué me dio porque esa mujer tenía a un hombre mayor ahí con ella. Y de hecho yo misma evitaba esa percepción que yo estaba recibiendo porque yo a mí misma me decía pero Cris, o sea, desconecta, ¿no? Que estás hablando con ella, céntrate. Seguía hablando con ella, me seguía preguntando, bueno, y estáis haciendo esto durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué tal se está dando? Y yo embogada, contestando, pero todo el rato, madre mía, que tiene un hombre mayor con ella. No sé si protegiéndola, cuidándola, pero esa mujer no está sola en su apartamento. No en el sentido de no está sola, tiene a alguien, no. Tiene a un... Había una energía con ella ahí que era masculina. No sé explicarlo de ninguna otra forma porque no me ha pasado nunca tan fuerte como esta vez. De hecho, para que os hagáis una idea, cuando yo hablaba con ella y la miraba a la cara, era desde su cara, desde donde yo percibía que había un hombre ahí. Bueno, el caso es que baja mi pareja, nos montamos en el coche, ya nos vamos a ir a cerrar, ¿no? Que ya hemos terminado, pues, el reparto. Yo en un principio no se lo iba a decir porque, como os he dicho, yo misma me negaba a mí lo que yo estaba sintiendo. Pero hubo un momento en mí que dijo, ¿y por qué no? ¿Qué pierdo yo contándole esto? Aunque haya sido solamente una percepción momentánea, pero es que es muy fuerte. Porque además yo en el coche seguía con el rumrum. Madre mía, que tiene un hombre ahí. El caso es que le cuento a mi pareja lo que he percibido y le digo, acuérdate de lo que te voy a decir, aunque sea solo por curiosidad, pero esa mujer tiene un hombre ahí. Y claro, él conduciendo, el pobre, menos mal que está acostumbrado, ¿no? Estas cosas, de alguna forma, me dice, pero, a ver, pero como un hombre, que ahí viviendo con ella. Y digo, no, 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 que hay una energía de un hombre mayor ahí con ella. Claro, se queda así y me dice, bueno, pues, a ver cómo descubrimos que esto es así, ¿no? O cómo tal, se quedó ahí la cosa, ¿no? Y yo le dije, guárdate esto, yo también por si acaso, ¿no? Yo qué sé. O sea, ni siquiera sé por qué lo dije. Y ahí se quedó. Bueno, el caso es que hace tres días fuimos al banco de alimentos, ¿no? Donde viene la gente a recoger la comida. Y yo estoy con mi pareja allí, ayudando, ¿no? Con todo, con todas las cosas que había por allí. Y le llaman por teléfono. Bueno, pues, me mira y escucho cómo está hablando por teléfono con la mujer. Esa mujer del principio, ¿no? De cuando empezamos con todo esto. Esa mujer con la que yo sentí que pasaba lo que pasaba. Esta mujer le da a mi pareja la mala noticia de que su ex marido ha fallecido en su casa durante estos días, que ha muerto, solo. Y se le encontraron por la mañana hace, pues, muy poco. Y la mujer, bueno, pues, llamó a mi pareja para contarle lo que había pasado. Y aparte, para, bueno, pues, cosas de la comida y del voluntariado, ¿no? El caso es que él viene y me dice, Cris, que me ha llamado esta mujer y me ha contado que su ex marido ha fallecido y se le han encontrado de esta forma, ¿no? Claro, él ni siquiera se acordaba de lo que había pasado ese día. Ya habían pasado días. Y de repente, yo, instantáneo, dije, ya está. Y le digo, ¿tú te acuerdas de lo que pasó el día que fuimos a su casa? De lo que yo sentí. Y, claro, ahí se queda blanco. Yo me quedo blanca porque era una situación un poco... El caso es que dijimos, vale, si esto está pasando, vamos a investigar a ver si, por casualidad, su ex marido, este hombre, hubiese fallecido antes de que nosotros fuéramos a visitarla. Ayer hablamos con ella por teléfono y nos dice que esa misma tarde en la que nosotros fuimos a llevarle la comida, su ex marido había fallecido una hora antes, dos horas antes de que nosotros llegáramos a su casa. Digamos que él falleció sobre las cinco y media de la tarde y nosotros fuimos a llevarle la compra sobre las ocho de la tarde. Pero es que para más, Inri, por la vibra que nos transmitía la mujer, por la energía y por el momento tan impactante que estábamos viviendo, tanto mi pareja como la mujer por teléfono y tanto como yo, decidimos contarle, porque era muy agradable y porque se veía que se podía, teníamos esa vibra, ¿no? Le contamos lo que había pasado, lo que habíamos visto. Y nos llevamos la sorpresa de que nos dice que le encanta la astrología, que tuvo un sueño astral con su padre cuando murió, que hace reiki, que le encantan las cartas, que... que, por lo tanto, nos creía perfectamente. Que podía haber ido el alma de su ex marido a visitar a esta mujer tras fallecer. ¿Y por qué no? Pero qué casualidad que justo perciba esto con tanta fuerza, que lo tenga que decir y lo tenga que contar y a los pocos días nos llamen por teléfono para decirnos que justo el ex marido de esta mujer fallece y es la misma tarde que nosotros vamos a esa casa. Cuando yo no tenía que ir porque no me tocaba ir para allá y en el último momento me toca, cuando yo no tenía pensado apuntarme a un voluntariado porque yo no sabía que iban a hacer esto... Casualidad tras casualidad. El caso, ¿qué opináis vosotros? Realmente, cuando percibimos algo, debemos negarlo, como fue mi caso, ¿no? Porque yo como que me echaba para atrás lo que estaba sintiendo y ha sido, como he dicho antes, ¡pum! Un tortazo de luz para decirme ¡Oye! Por lo menos escucha y abre la mente siempre que puedas. Y hasta aquí. Solo quería compartiros esta historia tan curiosa porque es muy fuerte y, bueno, por lo menos le alegramos ayer la tarde a la mujer contándole lo que había pasado porque ella cree en estas cosas y la verdad que le dio bastante ánimo, ¿no? Y eso para nosotros también fue un chute de luz bastante positivo. Así que, bueno, lo dejamos por aquí. Ya me contáis vosotros lo que opináis. Si os ha pasado alguna vez, ¿no? También estaría interesante saberlo. Y os mando un abrazo súper fuerte. Mucha luz y ya queda bueno aquí.